Falta, le pegaron a Paul Aguilar Y vendrá el cartón amarillo Ahí está para Sergio Santana, bueno, entró y en cuatro minutos Ya armó su revolución acá Sergio Santana Es que te llega muy fuerte, llega tarde, agarra a Paul ya con la pelota También Ya te digo por qué relaciono yo a Keyle, el campeonato Pelota, arriba ¡Sí, el remate, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De los Tuzos! Llegó pateando en jugada trabajada Juan Carlos Cacho No dejan ver al arquero cuando reacciona la pelota Ya la tiene abajo y al ángulo Un rocero gana Pachuca Qué bien lo describes, pero fíjate la importancia Una falta aparentemente sin nada en tres cuartos de cancha Muy pegada a la línea de afuera Una pelota trabajada porque esa es la idea Minuto cinco, viene muy atrás, se bota perfectamente Cacho para encontrarla Jalan los demás hacia el primer palo y hacia el arco El que sale de atrás es Cacho, llega solo Le pega machucado, ¿dónde la pone? Uno cero, cambio ¿No se corríe el riesgo de marcarle un fuera de lugar a Marco Iván Pérez? No, Pablo, lo hacen muy bien O sea, porque en la jugada de atracción Es precisamente para eso, para dejar solo a Cacho Que se bota, encuentra la pelota Era muy difícil hacer contacto como lo hace Por la forma como encara la pelota Yo voy de acuerdo, digo Yo también creo que lo de Cacho es perfectamente legal Pero, pues es que Marco Iván Pérez está enfrente del arquero Y la pelota va a esa zona Bueno, vamos a ver la repetición Yo estaba viendo lo de Cacho Exacto, el movimiento de Cacho que es excelente Y también cómo jalan a la gente de Monterrey Para meterla y abrirle el espacio a Cacho para que pueda patear Ahorita le presentamos una o dos repeticiones Porque sí me asalta la duda Saber si se le pudo haber marcado el fuera de lugar a Marco Iván Pérez Y la falta de Santana que acaba de ingresar lo que cuesta O sea, una jugada prefabricada En una zona donde aparentemente no te puede generar una jugada de gol como la vimos De forma como está jugando y la propuesta Mira, perdón Allá está Marco Iván Pérez El hombre junto al arquero en fuera de lugar Mira a dónde va la pelota Y mira el intento que tal vez Mira, hace y luego se quita Es clarito fuera de juego, sí Fuera de lugar, ¿no? Al principio, fíjate Él no participa directamente en la jugada Hasta que no corre a ir a hacer contacto con ella Ahí sí hay fuera de juego, sí, clarito La cometieron en ataque los jugadores del Monterrey Mira, mira dónde está Marco Iván Pérez, mira Y si trata Y luego se arrepiente En el tratar me parece que ya era fuera de lugar No, pero la viste perfecto Yo no fui en todo el movimiento Mira el espacio que tiene Cacho Él bota desde la área chica hasta adelantito Del área grande O sea, la jugada le sale Por eso la celebra tanto el técnico Porque es una jugada diseñada Que te da Te produce un gol 3-20 A Santana tendrá que dejar Mucha más opción ofensiva A sus jugadores Que tienen capacidad para ello Están obligados Entonces vamos a ver una respuesta Inmediata de la capacidad ofensiva Del equipo visitante A ver, esta parece buena Santana toca con Suazo Se va a voltear A patear Gol 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 Del chupete Humberto Suazo La recibió de Santana Se fue buscando el espacio Se fue creando el momento A la media vuelta Disparó con la derecha Inatajable para Miguel Calero Fuego empatado a uno Que buena jugada También Chupete se da cuenta Que la marca Duda entre marcarlo Tomarlo a él Y irse al hombre Que pasaba por derecha En ese espacio En esa opción Cambia totalmente Le pega la pelota Fuerte Toma una comba rara A media altura Pica cerca del arquero Calero Hablaba justo Pablo De la reacción Del poderío Este equipo Que se ve herido Y entonces Nos muestra sus armas Demasiado pronto En el 5 Se puso adelante En el 11 Lo alcanzaron Aquí está la de Santana Entrega el chupete Aprovecha el huequito Dispara Nada que hacer Para Miguel Calero Y el aplauso De El Buse De Víctor Manuel Bucetich Si te das cuenta Lo que explicaba Pablo Porque Rodríguez Que ya lo tiene Ya tirado ahí A Aguilar Pues vino Ordaz Como a Hacerse la complicada Ahí como Querétaro atacando Con la idea Del maestro Reynoso Atacando a la América Ahí en Querétaro Eso lo quiero ver ¿Y qué va a hacer Las Águilas? Que feo Se equivocó acá El pasito Jaime Correa Sigue dolido Un poquito El Chaco Jiménez Fíjate Ver este tipo De errores De Correa Llama la atención Es un muchacho Que roba Cualquier cantidad De pelotas Y siempre toca fácil Y bien Y ahorita A zona de nadie Un pase A la banda Mira que bien La teje Monterrey Va Lucho Pérez Suazo Le va a pegar Se la desviaron Gol 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 Suazo Dos a uno Está ganando El visitante Monterrey Y está llegando ya A cuatro pepinos En su cuenta personal Ahora cuenta Con el desviado Ya de por sí El toque Era muy importante Está adelantado Por ahí Ya Calero Llega Rodríguez Tratando de estirar La pierna Para tapar El riflazo Se la levanta Se la cambia Si ya el toque Era mortal Por el achique De Calero Y Suazo Llegando a cuatro pepinos Jugando en esta posición Nueva para mí Ahora arriba El Monterrey Te fijas Que las dos jugadas Son similares Y en las dos jugadas El que trata De ajustarse A la marca Es Gerardo Rodríguez Sí Tiene que cerrar O sea En la anterior Decide ir Por el que venía Por la banda Y deja a Suazo Y hoy trata De cortar el disparo Se la cambia La trayectoria Pero yo creo Pablo Que iba adentro O sea Como estamos viendo Como ya Tomó la decisión De echar ahí A Calero Que achicaba La pelota No la iba a fallar Mira Allá viene Rodríguez Tarde recompone Pero también es cierto La jugada Es completamente Por el centro Por el centro Porque es en la tracción Por izquierda Y después al centro Pero muy bien El chupete O sea Mira Este era gol Si no la desvía De todos modos La forma como Está picando La pelota Felices Acá El Busy Espérame Y si la desvió Entonces Para donde iba Ese balón Yo creo que iba Al puro centro La pelota O A ver Luisito Pelea al final Es el que hace buena La jugada Seguro que la toca A ver La vemos para atrás Un poquito Yo creo que si Le alcanza a tocar A ver Mira Le pega con la punta La desvía A un metro Pues la pelota Iba adentro Estoy seguro Puede ser Puede ser Si Si porque aparte La toma original Si se ve Que la pelota Cambia Un poquito En trayectoria Si Calero voltea Esperaba por arriba Cuando la encuentra Traía a su izquierda Que la tenía Todo el primer palo libre Otra Uff Que desperdicio Lo que está generando Pachuca en sus llegadas Timóvil te comunica Que Víctor Manuel Bucetich Hoy entrenador Del equipo del Monterrey Alguna vez fue Entrenador del equipo Del Pachuca Y fue campeón Con Calero Con Santana Con el Bofo Bautista Y luego de ser campeón Con el equipo Se fue Oye Y como ha desperdiciado Opciones Para buscar el empate Pachuca Eso no puede También O sea Los movimientos De Rivarola Te generaron Lo que buscabas O sea Te pone frente al arco Te pone por derecha Por izquierda De centro De media distancia Y no lo estás aprovechando O sea Vas a acabar Tu propia tumba Buena Para Monterrey Aquí va a liquidar Martínez Saca el arquero Gol 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 De Osvaldo Martínez El 3 a 1 Del Monterrey Que me parece Acaba de liquidar El encuentro Que gran jugada Nuevamente Inicia por izquierda Centro Con unos huecos Impresionantes Que recorte Ahí que frialdad De Martínez Se quita Calero Se para Pelota controlada Quien le va a adivinar Que va a hacer Carreño Carreño Mira que recorte Se la pone Ahí aguanta 1, 2, 3 Toca 3 a 1 Se acabó Que jugada Que frialdad Con las que desperdició Pachuca Para empatar Claro Tuvo 3-4 Antes que esto En vez de haber empatado Estás perdiendo 3 a 1 Y bueno Habíamos hablado Que Cababa Su tumba Pues ya le están poniendo No solamente la tumba Sino la tauda Y con 3 clavotes Tiene 17 De ganarle a Querétaro Haría 20 Ya estás en En la cúspide 20 para Mont En el papel Están para sumar De a 3 puntos Mañana América y Puebla Sí, sí, claro América visitando a Querétaro Y Puebla Recibiendo a los Pumas Sí Chivas le está ganando A Chiapas 1 a 0 Ahí está el gol Qué bien Qué bien Pero qué frealdad También Cómo recorta Cale Después de la marca El defensa Que no sabe qué hacer Se entrega Trata de aguantar Toca y vámonos A cobrar Un buen servicio De Carreño Sí, también Feliz Víctor El bus El bus Como le dicen Los amigos Casi ganado A donde apunta El zapato Victoria del equipo Visitante Hoy contra toda La lógica Se impone Muy bien Cuarenta